Bueno, he recibido una gran bendición, yo participo siempre de las hogueras santas, esta vez me sorprendió porque todavía yo no había participado cuando mi sobrino tuvo un accidente de moto, tuvo muchas heridas en su cabeza, muchos golpes y complicado pulmón. Bueno, así llegó a terapia, estuvo una semana inconsciente, no se despertaba. El día viernes cuando yo me entero, yo solamente pensé, es mi oportunidad y voy a subir al altar y voy a sacrificar por Lautaro. Solamente de pensarlo, Dios me respondió porque al otro día sábado, Lautaro escuchó las voces de sus padres y pudo reconocer esas voces. Entonces, en la semana, el día domingo, yo subí al altar y en la semana Lautaro se despertó, dio señales de vida, los médicos que iban a operarlo de la cabeza no lo operaron, él está hoy ya en su casa con el alta recuperándose, está con sus padres y estamos muy agradecidos. Y invito a todos que participen con fe, porque la hoguera santa no es un juego, la hoguera santa es seria y responde, Dios responde. Ángel, pastor. ¿Su respuesta fue en el monte Sinaí? En el monte Sinaí. ¿Qué pasó? Sí, mire, nosotros, yo y mi esposa, estamos viniendo de Uxay a tirar fuego con un diagnóstico de operación de corazón, muy complicada porque tendría que hacer tres operaciones, mi esposa. Entonces, de allá ya veníamos con riesgo diagnóstico de muerte, entonces vinimos acá a la alta complejidad del cruce y entonces el doctor nos atendió y volvió hacia todos los estudios y nos dijo que su esposa estaba muy complicada, muy difícil que salga de la operación. Entonces dije yo, no, yo estoy glorificando a un Dios grande, Él está vivo, digo, voy a escuchar, pero mi vida está en la roca. Este, siempre pedía a Dios que toda la salida que haya, lo dejo en la mano de Él. Estuvimos casi diez días dando vueltas, venía de vuelta otra vez, el doctor decía, no, su esposa es muy difícil porque son tres operaciones, no creo que aguante. Y yo dije, doctor, yo solamente le pido que usted haga lo que tenga que hacer y dejo en mano de Dios. Y así fue que el lunes entró a la operación, este, de tres operaciones que tenía que hacerse, mi esposa salió bien, despertó ahí en la cirugía mismo, cuando terminó el doctor, ya ahí despertó. Este, salió, bueno, vino a la sala de terapia, al segundo día yo lo vi, ya mi esposa estaba comiendo, este, gracias a Dios, este, todo imposible porque el doctor viene y me hizo el diagnóstico, realmente vimos en vivo nada que ver lo que mostraba la computadora, entonces dije, ahí estaba la manera. El médico dijo que ella se iba a morir. Sí, exactamente, todas las veces, todas las veces venía y dice que se iba a morir, gravemente porque era tres operaciones, y solamente colocó una válvula y hoy ella ya está comiendo y el día lunes le da de alta. Mi nombre es Alejandra, participo de la Iglesia Universal de aquí de Loreto, quería contar mi experiencia con Dios que he tenido el día miércoles en el clamor de las Américas, así que Jesús ha contestado mi petición, por la cual he pedido en mi campaña de la hoguera santa, este, él respondió, recibí, este, la certeza en mi corazón de su presencia, de su espíritu, este, gracias a su presencia, este, soy una persona alegre, feliz, contenta, lleno de gozo, este, que solo él es el que nos puede dar esa alegría, ese gozo para siempre, o sea, en el mundo nos vamos a encontrar, este, la alegría, el gozo que él me ha dado a mí, este, así que estoy muy contenta y muy agradecida con Dios. ¡Gracias!